... ... ... ... ... ... Bienvenidos a la pantalla del canal 4, bienvenidos a la continuidad de este Todo Deporte Revive con historias, con sensaciones muy lindas que tienen que ver con las personas y los deportistas que hicieron grande al deporte de la ciudad de Sunchal. Víctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Igual que un verdadero placer. Muy buenas tardes. Como hacemos habitualmente, efemérides que tienen que ver con el deporte argentino. Un día como el de hoy, pero en 1911, nacía quíntuple campeón del mundo Juan Manuel Fangio. Un día como el de hoy, pero en 1978, nacía Juan Román Riquelme. Sí, señor. Y un día como el de hoy, pero en 1987, nacía Lionel Messi. Y también un día como hoy se celebra el día del piloto del automovilismo deportivo. Esto tiene que ver con lo que Víctor daba a conocer, porque es el día del nacimiento de nuestro quíntuple campeón del mundo, Juan Manuel Fangio. Por eso esta celebración importante, como también el festejo allá en el tiempo, en 1931, de la fundación de la Liga Santa Fe en el fútbol. Y en esto de seguir recorriendo y recordando la historia del deporte de Sunchales y quienes han hecho grande justamente al deporte, el señor que nos acompaña en el día de hoy, no tiene nada que ver con el automovilismo, ni mucho menos con el fútbol, con lo que dimos en el día de hoy, pero tiene que ver con una actividad que en Sunchales marcó también época en su momento. Sí, señor. Y estamos hablando de Jacinto Drueto, nombre y apellido de la actividad del tiro. Durante 20 años llevó bien alto el nombre de la ciudad de Sunchales para estar verdaderamente no solo en el campeonato argentino, sino también en la Copa Mercosur, también en la Copa Sudamericana y en el Panamericano. Bueno, todas estas cosas las vamos a reflejar con Jacinto Drueto, de lo cual estamos saludando. Jacinto, gracias por aceptar la invitación y buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien, todo perfecto. Bueno, ¿cómo estás a, diríamos, 10 años de que dejaste de tirar? Y viste con muchos recuerdos. Hace 20 años, en el 2000 dejaste. Hace 20 años, hace 20 años. El 2000 lo dejé con muchos recuerdos, con muchas cosas lindas que pasé en mi vida, especialmente desde el primer día cuando fui a tirar en... era Paraná. Sí. Y ahí habíamos ido con Javier, llevábamos en ese momento, eran los primeros tiros que se desarrollaba con pistolas, con armas cortas. Y recuerdo que disponíamos de una linda pistola, una vereta, ¿no es cierto? Y fue cuando en ese momento se tiraba, se contaba el tiempo y la cantidad de disparos que se hacía en un blanco. Y bueno, con una pistola que andaba muy bien, cargaba los 16 tiros, los 16 tiros tuvieron en el blanco. Lógicamente que había otras pistolas que también no andaban tan bien o andaban más o menos, entonces se demoraba, digamos. Así que salimos el 1-2, esa fue la primera vez que hicimos un triunfo con Javier, ¿no? Muy bien. ¿Cómo y por qué comienza esta historia? Claro, esa más hace 20 años atrás. Pero digo, ¿cómo y por qué surge? ¿Por qué te dedicaste al tiro? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Empezaste tirándole a los patitos en los parques? No, lo que pasa es que a mí siempre me gustó el arma. Y yo tengo un rifle de comprimido muy, muy viejo y con eso tiraba cuando era chico. ¿Ya había 5 y medio en aquel tiempo? 4 y medio. Ah, 4 y medio. Sí, 4 y medio. Y tiraba, digamos, a los pájaros, por ejemplo, a lo que sea. Incluso, lógicamente que la vista no era lo mismo que ahora, ¿no es cierto? Pero había mucha precisión, había muchos tiros. Se tiraba, digamos, yo tiré muchos tiros. Y entonces, de chiquito era el asunto, ¿no? Así que esa fue por la historia, digamos, de... Y ahí naciste. ¿Depós fuiste al perdice? Después fui, lógico. Escopeta. Escopeta. ¿No es cierto? Había hecho algo de escopeta con tiro al platillo, tiro a la paloma. Hicimos unos cuantos torneos. Inclusive, ahí me acompañaba Julián. Ah, mirá. Logramos una vez el campeonato de la zona, o digamos, de la provincia de Córdoba. O sea, desde Morteros hasta San Francisco. Se sigue tirando en esa zona. Se sigue tirando. Bueno, el competidor está permitido ahí. Está permitido. Está permitido. Y bueno, y ahí ganamos las primeras dos medallas de oro. Yo recuerdo en ese momento, o sea, tengo mucha memoria en ese sentido de lo que me pasó. Recuerdo que no tenía idea que si yo mataba a una paloma ya éramos campeones. ¿No? Y bueno, lo tiré con mucha tranquilidad. Sin saber que esa era la que me daba el premio. Así que se levanta del centro de una paloma y le tiro los dos tiros. Cae la de ploma. Y bueno, cuando me doy vuelta, vienen todos los aplausos. Y bueno, ese fue el momento que... De la consagración. De la consagración. Después de Víctor te voy a hacer una pregunta legal. Sí, legal. El arma corta o el tiro del arma corta aquí en Sunchales puntualmente. ¿De alguna manera lo meten ustedes o ya existía el tiro de arma corta aquí en Sunchales? Había algo. ¿Ya habían tirado? Sí, poquito, exacto. Incluso eran prácticas, digamos, esporádicas y que no eran... Después cuando se hizo en ese tiempo las comisiones, se empezó el tiro práctico y tenía un gran desarrollo en las pruebas en distintos lugares. Luis Bergero fue uno de los presidentes del tiro. Sí, uno de los presidentes del tiro que inició y que aceptó esa posición. Porque antes eran muy carabineros y fusileros. Sí, señor. El fusil se desplazó. Vamos a vamos a... Sí, claro. El fusil se desplazó, obviamente todos sabemos cómo es el tema, y en ese tiempo hubo un repunte de armas cortas. Y allí fue cuando realmente Sunchales se destacó. Incluso el tema está que hay que competir en distintos lugares para que la gente venga. Eso es automático. Es un ida y vuelta, subió a tu casa y venía a la mía. Totalmente es así. Si vos no vas, el tipo no viene. Exactamente. Y bueno, así pudimos hacer un campeonato argentino, acompañado con la empresa de Sanco, de Uro. Sí. Uno, Open y estándar, y el otro, el Mercosur, también se hizo. Y se hizo un tercero de pistola estándar. O sea, fue tres campeonatos acá en Sunchales, y bueno, no creo que tengamos la suerte. Ojalá, ojalá podamos recuperar eso, ¿no es cierto?, y lograr eso, pero se pone cada vez más difícil, ¿no? Bueno, hablábamos recién del tiro a la paloma, y esto quiero aclararlo porque hay mucha audiencia joven que también nos sigue y que no sabe de toda esta historia, y que en esto apunta nuestro programa. Digo, ¿paloma estamos hablando de lo que hoy está prohibido o se puede seguir tirando a la paloma a ver? No, en ese tiempo se usaba mucho la torcaza, la paloma, que es una plaga. ¿Y no había problema desde el punto de vista legal? ¿Estaba considerado como plaga? O sea, lo que pasa es que es una plaga. Ah, sigue siendo. Sigo siendo. Porque incluso todos los inconvenientes que tienen los agricultores, ¿no es cierto?, con respecto a los cultivos de sorgo, a los cultivos de trigo, incluso, por ejemplo, cosas que en mi vida he visto en Tucumán, hacían las nidadas en el piso, en el suelo. ¿No es cierto?, que siempre la paloma nidó en los árboles. Sí, señor. Y sin embargo... En el suelo. En el suelo, se multiplicaban, pero terriblemente. O sea, que no había inconveniente desde el punto de vista legal y no sigue habiendo inconveniente. Yo pensé que se había cambiado por alguna hélice en plástico. Ahora sí, ahora... O sea, por más plaga que sea, la... La protectora. La protectora no le permite, porque... Bueno, cada uno tiene un concierto de... Sí, sí, sí. Por eso era bueno preguntarle. Sí, sí, no. De mi parte, la última, antes de ir a la primera pausa, Walter. Usted ha hablado de los campeonatos argentinos que se realizaron aquí en Sunchales. Lo que me llamó en su momento poderosamente la atención, porque me tengo que ir a cubrirlo para el canal en un par de notas, es la estructura y el equipo de trabajo o los equipos de trabajo que había detrás de la realización de un campeonato argentino. Cuando lo hicieron aquí en Sunchales, por ejemplo, me sorprendió la estructura para poder llevarlo a cabo y la cantidad de gente que había trabajando detrás de esa estructura. Claro, claro. Realmente pasábamos meses para la organización y teníamos un maestro, porque le decíamos el tío Drubeta, o sea, Abel Drubeta fue un maestro, un artesano, fue la única persona que puso en marcha la zorra para el tiro práctico, ¿no es cierto? Y han hecho una copia en Mar del Plata, no salió tan espectacular como esta, porque esta tenía, la distancia tenía un tiempo y blanco a derecha e izquierda, inclusive dentro de las vías le habían puesto unos taquitos de hierro, cosa que se mueva y pierda... Se complica. Exactamente. Genera una dificultad para el tirador. Exactamente, una dificultad para el tirador. Pero fueron cosas, pero de muchas formas, incluso la única etapa... Ahí está, mirá, si la ponemos al aire, ahí está. Ahí está, bueno, esa es la etapa de la... De la zorrita. De la zorrita, la zorrita. A medida que iba avanzando, se disparaban los blancos, pero si te pasaba, se tapaba, no, se terminaba. Exactamente. O sea que la habilidad y, digamos, los movimientos que antes se equilibraba, hacía que estas cosas funcionaran. Tiempo, precisión y velocidad. Exactamente. ¿Eh? Y Pepsis, exactamente. Exactamente. Así. Los campeonatos argentinos, que decía Víctor, ¿dónde los lograste? Para que le cuentes a la audiencia. Eh, bueno, eh, logré campeonatos argentinos, ¿cuál logré? ¿En Mar del Plata? Cinco. Cinco. Sí. Cinco campeonatos argentinos. El primer campeonato fue en Córdoba. Sí. ¿No? De mi gran amigo, que es Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Que después, si hay un tiempo, hago una anécdota. Ajá. Ese fue el primer campeonato, creo que fue en el 85. Sí. ¿No es cierto? Después se estuvo Loma de Zamora en dos oportunidades, una por Mar del Plata, Córdoba, dijimos, y Buenos Aires. Y Buenos Aires. Esos son los cinco campeonatos argentinos, del cual uno de ellos, que creo que hay una foto en donde estoy con una copa. Sí. Eso fue, me parece, en junio, julio, no me acuerdo la fecha, pero que en enero o febrero había muerto mi competencia. O sea, éramos fuertes competidores. A veces ganaba él, a veces ganaba yo. En categoría veterano. Siempre en categoría veterano. Pero éramos esas cosas que, por ejemplo, el torneo anterior, que yo también lo gané, cuando termino de disparar, viene, o sea, me enfundo la alarma, me retiro, o sea, controlo todos los blancos, me retiro, y Tito Plata me dice, te felicito porque sos campeón. Y lo pico, y porque te estuve mirando y estuve observando la computadora, y si sacaba esto, ganabas. Y gané. Y ganaste. Entonces, al año siguiente, esa copa, justamente la recibí, y digamos, él había muerto, entonces digo, esto en honor a Tito Plata. Caballeros. Sí, señor, como debe ser. Eso fue. Porque es un deporte de caballeros, aparte. Tenemos que ir a la pausa. Bueno, después de la pausa, va a hablar Jacinto de los Estados Unidos, de lo que ocurrió también en Bolivia, de lo que ocurrió en Chile, de lo que ocurrió en Paraguay, y por supuesto en los Estados Unidos, con el torneo paraamericano allí, en los Estados Unidos, conjuntamente con el sudamericano. Y también va a hablar de Daniel Ruiz. Pausa y ya venimos. 20 años de historia con el tiro práctico, y obviamente con estándar y libre, ¿no? En este tiro práctico, en su categoría veterano, sigue charlando con nosotros Jacinto para hablar primero de Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, un gran amigo. Sí. Siempre hubo mucha caballerosidad dentro de lo que es tiro práctico. Sí. Yo recuerdo, la primera vez que yo incursioné en tiro práctico fue en Rosario, en el tiro federal de Rosario. Sí. Lógicamente que no tenía la destreza y la habilidad de cómo manejar la etapa. Entonces, hice el briefing, que es la prueba que vos tenés, que le daban tiempo para recorrer la etapa y hacer los disparos después correspondientes. Entonces, Daniel me dice en ese momento, perdoname, vos sos nuevo, fíjate, lo que te aconsejo a vos es hacer así, tirar así, tirar primero acá y después allá y hacer esto así, así, así. Éramos competencia y éramos, no nos conocíamos. No había picardía o ventaja. No, no. O sea, el que, bueno, después de esto, o sea, que después yo disparé, todo macanudo, fuimos practicando. Después de varios años, siempre seguimos juntos. Durante 15 años estuvimos juntos. Hubo en un torneo en Chile, en Chile, los dos fuimos, y veníamos los dos, pero, 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 viste esas cosas que o ganaba uno o ganaba el otro. Bueno, y era, llegó, de las 14 o 15 etapas que había, llegó la última. Y ahí se definía. Viste. Entonces, este, me toca tirar a mí primero, porque la serie era así, de esa manera, que primero te va a abrir. Bueno, yo tiré con mucha velocidad, ¿no es cierto?, porque la presión, potencia y velocidad son las tres cosas del tiro práctico. ¿Qué pasa? Vos podés tirar muy bien, muy rápido, pero podés tener errores en las puntuaciones, o tirar lerdo y tener más precisión en las puntuaciones, en los tiros que está tirando. Las dos cosas, lerdo o ligero, o sea, muy ligero, pero errores en los tiros, no resulta. Y ser lerdo y preciso, tampoco resulta. O sea, la combinación de las dos cosas es el resultado. Entonces, yo me jugué a tirar lo más rápido posible, que lo logré, pero tuve un disparo. En vez de tener cinco puntos, tenía dos puntos. Y él entonces, sabiendo eso, tiró un poquitito más lerdo, pero un poquito más preciso. Y me ganó por décimas, no por décimas, quince etapas. Claro, quince etapas no son una hora, quince etapas serán cinco minutos, diez minutos, el total, la suma de todo. Pero llegar ahí y después, a los abrazos pelados, que me había ganado, ¿no es cierto? Y salimos campeón y subcampeón en Chile. Así que esas cosas, caballerosidad, la buena relación, la amistad, había competencia, porque me dice, él me decía siempre a mí, me decía viejo, mucho más joven que yo, me decía, mira viejo, si ganaste, la ganaste vos, porque yo no te voy a largar ni un tranco, nada, absolutamente nada. Lo que preguntaste del tema de ensayo previo en Argentino, de práctica, ¿qué te dijo antes? ¿Cuánto tiempo? Ah, que como toda actividad deportiva, tenía su práctica también, así de simple. Claro, mucho sacrificio, económicamente es bastante complicado también. Ahora peor. Lo interrumpo Jacinto, factor económico va de la mano y es importante esta actividad deportiva. O sea, lógicamente, porque las prácticas tienen su costo. Todo es plata, para que se entienda. Todo es plata, o sea, cargar una bala es plata, ¿no es cierto? Hoy peor, antes era un poquito más fácil. ¿Qué pasaba? Para estar más o menos en tiro, más o menos, o sea, estar dentro de todo, viste, equilibrado, ese un mes, un mes y pico anterior, pero un mes anterior, yo tiraba todos los días 500 tiros. Todos los días. Incluso con mano derecha, con mano izquierda, agachado, de arriba, abajo, los ejemplos. Por ejemplo, siempre ocurría que había una ventanita en el suelo y como mi situación, digamos, de física, no me podía desplazar con mucha velocidad, entonces, ¿qué es lo que hacía? Estaba la ventanita, ahí abajo, marcaba el lugar donde estaba el blanco cerca, entonces, en vez de estar tirándome, me agachaba y directamente bajaba el arma y tiraba en el lugar donde tenía que tirar. Y siempre se centraba. Entonces, eso era inteligencia. O sea, por ejemplo, muchas cosas que vos tenés que aplicar las dos cosas. En vez de tirarte al suelo y bajar y subir, directamente te conviene agacharte y tirar en el lugar donde vos, lógicamente, cuando hacíamos briefe, le hacíamos una marquita donde tenías que estar apuntando. Esas son las picardías, digamos, de deporte, ¿no? Y bueno, durante un mes, 500 tiros. Y a la noche, siempre las prácticas, una hora, como para desenfundar el arma y apuntar, desenfundar el arma y apuntar. Entonces, todos los músculos acá se reforzaban. O, por ejemplo, tener un cargador, tomar el cargador, ponerlo, apuntar, descargar, sacar, cambiar, volver. Esas son todas las prácticas. Ejercicios. En forma automática, hace que vos estés en condiciones, ¿no es cierto? ¿Dónde ganaste los cuatro campeonatos Mercosur? Los cuatro campeonatos Mercosur. El primero fue en Paraguay. Sí. Como recuerdo esa anécdota, primero se le entregaban a todos los personal policiales y de gendarmería, porque también participaban con nosotros. Y después venían los torneos, digamos, todas las generales. Y yo había ganado, como veterano, el campeón Mercosur. Y recuerdo que anteriormente a mí había ido un gendarme, y fue al trote así, todo gimnasta, como un gimnasta, pues lógicamente, un muchacho joven. Y cuando me toca a mí, yo también voy a recibir premios, pero actúo de la misma manera, actúo como una teta, y se reía, porque la física mía... Así que fui y llegamos todos muy bien, me tragaron el premio, todo perfecto. Ese fue Paraguay. ¿Y el otro? Después se le hizo, también el otro Mercosur se hizo en Mar del Plata, y también la gané, también la gané, ¿no es cierto? Y después se hizo en Punta del Este, ¿no es cierto? Ahí también, en Uruguay, ahí también se logró, ¿no es cierto?, el otro campeonato, y el cuarto se hizo en Lómez Zamora, también. Víctor, estamos bien. De hecho, ¿Estados Unidos? Sí, lo mejor fue Estados Unidos, porque lógicamente se hacía el campeonato mundial, el campeonato panamericano y sudamericano, son los tres. Ahí fuiste campeón sudamericano. Ahí fui campeón sudamericano. Anteriormente fui subcampeón sudamericano en Venezuela, ¿no es cierto? Ahora, fue en Pazapac, y allí estuvimos una semana. Yo estuve acompañado con Diego Palmucci, que también estuvo participando, y fue un torneo muy lindo, digamos, una semana de torneo. O sea que, y bueno, algunas etapas fueron muy lindas, muy brillantes y positivas, y otras más caídas, pero claro, vos no olvidés que tenía que competir. Y allí fue que salí primero en el sudamericano y tercero en el panamericano. Bueno, de lo que hablamos con Jacinto, también hay personas que van a dejar conceptos, y una de ellas es el señor que aparece en pantalla para hablar y decir esto de Jacinto Doretto. Hola, Jacinto. ¿Cómo estás? Me alegro muchísimo de este homenaje que te están haciendo en este canal, porque has sido una persona que siempre ha llevado no solamente a Sunchales en su corazón, sino que lo ha puesto en los más altos niveles del tiro práctico en la República Argentina. Creo que sos merecedor en este homenaje, porque además de ser un excelente deportista, algo te enseñé, y ser una persona dedicada en su momento a este deporte, demostraste fundamentalmente ser una buena persona. Y creo que eso es un plus que cuando un deportista lo tiene, marca la gran diferencia. Yo sé que soy subjetivo, porque empezamos como amigos, y hoy yo te considero un hermano de la vida, de esos que uno elige. Así que me alegro mucho, te mando un fuerte abrazo, y fundamentalmente que disfrutes este homenaje, porque lo tenés muy, pero muy merecido. El tiempo es muy corto, no tengo muchas anécdotas para contar en tan poco tiempo, pero siempre me voy a acordar de nuestro viaje a Bolivia. Un abrazo grande, querido amigo. No, esa no te esperaba. Fue muy lindo. Gracias, muchas gracias. El hombre ha sacado la producción. Muchas gracias, muchas gracias. Porque fue lo más lindo que yo pude haber recibido. El regalo más lindo que me hicieron. Honestamente se lo digo. Está bueno. Estoy muy emocionado. Porque... Esa es la idea, reconocer al deportista y a su vez regalarle modestamente una caricia al alma. Yo le decía a Walter, en un par de programas anteriores, generalmente se emociona el entrevistado. Y yo digo que a cierta edad son caricias al alma. Pero totalmente, totalmente. Además, te digo, jamás pude pensar que me iban a regalar una cosa tan hermosa y tan linda. Porque para mí es el gran mimo al alma, o el gran caricia. Porque este tipo, este chico, es maravilloso. En Bolivia, por ejemplo, ¿tienen un minuto más? Sí, sí, sí. Estábamos en Bolivia. Se iniciaba la etapa y yo era el primero en tirar. Entonces hicimos el briefing. El briefing era el lugar donde vos recorrías, como tenías que tirar a la derecha, a la izquierda. Entonces, ¿qué pasaba? Había un par de blancos, digamos un parapeto, ¿no es cierto? Y un par de blancos a la izquierda. Y también había una forma de tiro que te decía, el tirador lo resuelve en forma libre. ¿No? Normalmente, ¿qué hacían? Disparaban cuando salían del lugar de partida, disparaban unos blancos acá, corrían, se iban a la mano izquierda, disparaban a los otros blancos, y después se iban a la mano derecha, corriendo, desplazándose, tirando a la otra parte, a los otros blancos. Daniel me dice, viejo, vos, tira acá y mandate al fondo. Pero a lo loco al fondo, y de allá, como, claro, los parapetos estaban detrás mío, entonces yo así, y terminó. Y le sacamos como cinco segundos de diferencia, cinco segundos. Es una enormidad. Es una enormidad. Sí. ¿No es cierto? Se armó el gran lío. ¿Por qué se armó el gran lío? Porque, claro, vino el director de la prueba, todas esas cosas. No, que esto no puede ser, si todos tiraban por acá y tiraban por allá. Sí, todos tiraban. Pero acá, ¿qué dice? El tirador lo resuelve en forma libre. A ver. Entonces, cada uno lo resuelve en su forma. Entonces, Daniel estaba ahí y dice, sí, tienes razón, es así. O sea, ya habíamos hablado con él. Es así, no hay vuelta que darle. Es así. Entonces, Daniel dice, muchachos, discúlpenme, si ustedes quieren respetar el reglamento, lo vamos a hacer. Y si no, nosotros resistimos, nos vamos del torneo, porque eso nos corresponde. A los 20 segundos vino el director y dice, no, tiene razón, que sea así. Y eso, con eso fue suficiente para ganar. Pero no fue que uno, fue una habilidad que tuvo Daniel en disparar de esa manera. Que era legal y que estaba... Había de otra forma. Había de otra forma. Había de otra forma. Exactamente, exactamente. La familia te ha brindado apoyo. Le digo en estos 20 años de tirador. Comenzaste a los 38 y dejaste a los 58. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ahí está, ahí está la fría. ¿Qué le faltó a estos chicos? ¿Le faltó a papá los fines de semana? Sí, le faltó. Muchas veces. Porque te mandaste a mudar con el bolsito negro. Muchas veces, muchas veces. Porque te imaginás que cuando tenía que disparar, cuando era en el exterior, era 10 días. Cuando era acá en la Argentina, cuando va a Buenos Aires, te iba el martes o miércoles y volvía el lunes o martes. Cuando te ibas a Chile o donde sea, siempre había dos... Cuando teníamos que ir a Rafaela, preparábamos todo listo el sábado, lo que organizamos todo. El domingo desaparecía todo el día y el lunes recién nos veíamos. Llegó un domingo del año 2000. ¿Qué hiciste frente al botiquín? ¿A dónde? Llegó un domingo del año 2000. Sí. Te apretaste, te preparaste y con esto cerramos. Dale. Con esto cerramos. Dale. Un mes antes volví de Estados Unidos con la satisfacción de haber logrado todo este, digamos, el campeonato del Panamericano y el Sudamericano. Para mí fue, digamos, haber logrado el objetivo. ¿Viste? Este es el tema. El día, un mes después, se hace un torneo en Rafaela. Bueno, la noche antes preparé las armas, preparé las balas, preparé todo. Todo listo, listo. Puse el bolso en el domingo y se terminó. ¿Viste? Porque entendía íntimamente que lo suyo había terminado. ¿Vos sabés que sí? ¿Y sí? ¿Sabés qué hice? Dejé el bolso, agarré el auto, me fui a Rafaela, saludé a todos mis amigos, los saludé a los dos, digo, no tiro más. Y no tiro más. Y se terminó. Escuchate vos. Determinaciones. Y está bien, y está bien. Pero hay que darlo el paso. Sí, seguro, pero son determinaciones. Es igual. Gracias por aceptar la invitación, por contarnos todos estos logros, por estos logros que has hecho a través del tiro práctico y llevar bien alto el nombre de Sunchales. ¿Valió la pena esperar? Gracias, valió la pena esperar. Gracias por el regalo que me ha hecho. Realmente muchas gracias. Y Hernán, que te cambió el turno, que está ahí atrás, te cambió el turno. Gracias Hernán. Víctor, cierre usted. Bárbaro. Ahora sí, cerramos el tiempo deportivo del día de hoy, el próximo viernes. Nos volveremos a encontrar y seguiremos haciendo historia en Todo Deporte Revive. Chau. Hasta entonces.